Hola, ¿qué tal? Me da un gusto recibirte en la Universidad de ISO. Yo soy Romina y en este capítulo vamos a ver otro gurú más de la gestión de calidad. Vamos a hablar ahora de Joseph Durant. Este gurú también tiene fuerte influencia en los sistemas de gestión que ahora tú estás implementando con base a la norma ISO 9000, ¿vale? Muchas ideas y mucha estructura de la norma ISO 9000 está fundamentada en las ideas y en los conceptos que hace años los gurús de calidad han manejado o manejaron en sus tiempos, gestionando la calidad y la percepción de la misma como ahora la conocemos tú y yo. Bueno, vamos a revisar qué aporte nos dio Joseph Durant en el mundo de la calidad. Comenzamos. Joseph Durant nació en Rumanía, pero después se trasladó a vivir a Estados Unidos, él con su familia. Después, una vez, igual pasó como Deming, una vez que Japón fue de los países que perdió la guerra mundial, lo que hizo Japón también fue a ver qué están haciendo los demás países. Entonces, en una de esas, invita a Joseph Durant a dar, a apoyar y a dar los conceptos de gestión de calidad en Japón como tal. Por eso es que lo mandan a traer a Japón, para que Joseph Durant también nos apoye a entender la calidad desde su perspectiva como tal. Una vez que estuvo Jura en Japón, en 1984 se le entregó una parecida que se llama Orden del Tesoro Sagrado. No a cualquiera se le entrega en Japón. Ahora bien, también Durant lo que nos da, o lo que nos dejó, es la famosa trilogía de la calidad. Esta trilogía de la calidad se compone de tres aspectos, como bien lo comenta, trilogía de la calidad, y muchos aspectos de los que manejó Durant en ese tiempo ahora se siguen manejando en los sistemas de gestión de calidad con base a la norma ISO 9000. Veamos el primer aspecto de la trilogía de calidad. La planificación de la calidad. Ahora bien, Durant comentaba que dentro de esta etapa hay que primero identificar a los clientes, saber qué es lo que requieren los clientes, determinar sus necesidades, y que esas necesidades sean traducidas al lenguaje de la organización como tal. Una vez que están traducidas al lenguaje de la organización como tal, esto nos va a servir para que una vez identificado al cliente y también identificadas las necesidades, desarrollar el producto y servicio que responda a las necesidades de los clientes. Con base a eso, vamos a desarrollar nuestro proceso para crear el producto que va a responder a las necesidades de los clientes. Si se dan cuenta, es lo que nos maneja ahora la norma ISO 9000, determinar las necesidades de los clientes. ¿Ok? Ahora bien, una vez que determinamos las necesidades, lo pasamos al lenguaje de la organización, desarrollamos el producto y desarrollamos el proceso que nos genere ese producto o servicio, tenemos que transferir esa cuestión de planeación a la operación como tal. Si no, nunca lo vamos a poder capitalizar el producto en función de las necesidades de los clientes. Ahora bien, en la segunda etapa que conforma la trilogía de Durán, metemos la parte del control de calidad. ¿Y qué nos dice Durán al respecto? Pues básicamente, tenemos que evaluar el desempeño del proceso y esa evaluación, como todos sabemos, tenemos que evaluarlo con base a ciertos estándares. Tenemos que comparar el desempeño del proceso con los estándares esperados del proceso como tal. Háblese de un producto o háblese de un servicio como tal. Y en caso de encontrar desviaciones, hay que establecer acciones para corregir esas desviaciones a fin de que el proceso cumpla con el estándar esperado. Esto es en la parte de control de calidad. Ya vimos planificación de calidad y ya vimos la parte de control de calidad. Ahora, en la última etapa de la trilogía de Durán, nos habla acerca de la mejora de la calidad. Y la mejora de calidad, obviamente, la organización tiene que establecer la infraestructura necesaria para lograr la calidad del producto o servicio que se le va a entregar al cliente como tal. Hay que también establecer los proyectos clave de mejora. Hay que ser selectivos en qué proyectos clave vamos a desarrollar para propiciar la mejora en la organización como tal. Y para el proyecto, pues obviamente necesitamos un equipo que gestione y capitalice a corto, a mediano y a largo plazo la mejora que está buscando la organización. Ahora bien, para este equipo y para este proyecto hay que proporcionar los recursos y también aquí Durán, de cierta manera, también establece en esta etapa de la trilogía que hay que darle esa motivación y esa formación a los colaboradores para que, de cierta manera, gestionen el proyecto y logren la mejora del proyecto en la organización como tal. Ahora bien, con base a eso dentro de la mejora de la calidad también tenemos que diagnosticar las causas que generaron las desviaciones y aplicar las medidas remedio o las medidas de contención. ¿Para qué? Para que estas causas no generen más problemas a corto, mediano y a largo plazo. Ahora bien, una vez que determinamos la mejora hay que establecer controles para la estandarización y para mantener las mejoras en la organización. También, Joseph Durán en aquella época generó un folleto llamado Métodos Estadísticos Aplicados a los Problemas de Manufactura. Básicamente, en este folleto hablaba de cómo se necesitaba mejorar la calidad a través de su trilogía y a través de sus 10 pasos que también estableció para la mejora de la calidad en las organizaciones. Si se dan cuenta, este gurú también nos dejó ciertos pasos para la implementación de mejoras en base a buscar en base a buscar perdón por el retraso en base a buscar cumplir las exigencias y las necesidades de nuestros clientes. Ahora bien, te dejo la siguiente bibliografía donde me basé para realizar este material. Calidad total y productividad de Humberto Gutiérrez Pulido. Esto ha sido hasta ahorita una parte o un resumen de lo que nos entregó Urán para la mejora en la organización de nuestras organizaciones. Y si te das cuenta, este mismo gurú lo vimos en el capítulo donde hablábamos acerca de los gurús de la calidad. Bueno, yo soy Edgar Medina y te agradezco estar en la Universidad ISO. Hasta luego.